La Policía Nacional sigue modernizando sus instalaciones. En esta ocasión, equipó de mobiliarios y medios de transporte la unidad policial de San Lorenzo Buaco, que lleva el nombre del inspector Nazario Rivera Padilla. Todos los equipos, las computadoras, todo lo que tenemos aquí, lo estamos poniendo nuevo. ¿Para qué? Para que las personas que nos visiten, las personas que requieren nuestro servicio, demanden nuestro servicio, puedan tener satisfacción en el servicio que estamos brindando. Es maravilloso mirar el reconocimiento que gozan nuestros policías en su ambiente, en su entorno, donde atienden a nuestras familias, a nuestra población. Con las mejores condiciones de la casa policial, se contribuye el fortalecimiento de la seguridad y la tranquilidad de las familias de esta zona agrícola y ganadera de San Lorenzo. Parece muy perfecto porque eso los ayuda y los beneficia como comunidad y los ayuda también para tener una mejor seguridad como ciudadanos, ya que verdaderamente la necesitamos. Sí, un mejor servicio porque estamos mirando ahora que está equipada, tenemos equipos certificados que eso ayuda, ¿verdad? La investigación y la seguridad. La modernización de la unidad policial tuvo una inversión de más de 800 mil córdobas, gracias al respaldo de nuestro buen gobierno sandinista, que sigue apostando por conservar los niveles de paz y seguridad en el país.